¿Cómo estás, Suelen? Bien, tío. Estaba aquí abajo haciendo unas cosillas y digo, mira, me subo... Claro, si tú sabes que estás más que invitado, tío, cuando quieras venir, ¿sabes? Será más efectivo. Espera un momentito. Sí, porque estás ahí en desigualdad de condiciones, porque estás en el chat y a veces ni te veo. Y así mejor, tío. Así defiendes tu punto de vista. Lo primero, eso, que es muy loable, tío, que den la cara, ¿sabes? Porque otra gente... Yo entiendo que también es parte de tu profesión ahora, crear contenido y tal. Pero otra gente, por ejemplo, no veremos dar explicaciones en FMS por qué votaron a Chuty o Réplica o, en este caso, tu vacío. Entonces, que agradecíos con ello y con que vengas. Sí, a ver, habiendo el tema del hate que hay, sobre todo para la situación complicada que es, yo lo respeto. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta tener como esa cercanía con la gente para que entienda también el punto de vista de que tengo que hacer. Hostia, de puta madre. Si yo creo que es un ejercicio que tendrían que hacer todos realmente en zona mixta, ¿sabes? Todos los jurados, ¿no? Pero bueno, que lo hagas tú desde tu canal y que des tanto opinión o luego votación y tal, creo que es muy loable, ¿no? Nada, simplemente un poco, a ver, el tema de la batalla, tío, eso es lo que estaba hablando para que no se malinterprete, tío. Lo del tema del freestyle, digo que si tú estás ahí votando la batalla, al final es una batalla que inevitablemente, tanto uno como otros sabían que esta batalla iba a llegar desde hacía mucho tiempo y había un lore brutal. Entonces, a nivel, por su cabeza habrá pasado muchas veces, se habrá escenificado muchísimas veces lo que es el enfrentamiento en sí. Eso es lo que digo yo a nivel de freestyle, porque no es el freestyle que tú defiendes tanto, que es como por ejemplo las métricas de Zasco con la mente en blanco, ¿sabes? Entonces, al final, claro, nosotros conocemos rimas que Gazir ha repetido heavy porque han habido vídeos últimamente como apuntando un poco esa movida. De hecho, yo creo que gran parte de la comunidad cree que muere el freestyle si gana Gazir porque están como muy en contra de eso. Pero es que realmente todos lo hacen. Y sobre todo en esta batalla Chuty también repite rimas, por ejemplo. O sea, es una cosa normal, ¿sabes? Pero si ya te pones, no, es que justamente esta rima ya la he hecho en tal momento. Tío, o sea, justamente es un enfrentamiento y es un show que si te pones de verdad a votarla castigando, tienes que votarla una semana después en tu casa con ayuda de la gente para que te lancen una batida de toda la trayectoria que llevan tanto Chuty como la actividad. Ahí no estoy de acuerdo, soy. Pues no, o sea, yo creo que tú seguramente allí en directo has detectado más de una que dices tú. Bueno, esta o es, o preparada, o repetida, o lo que sea, ¿vale? Pero pasa muchas veces que igual hay una temática... Sí, pero ya no solo en esta batalla. Ya no solo en esta batalla, pero si es que dices, no es que en esta batalla con especial hincapié van como ya preparados. Pero la gran mayoría de batallas de FMS ya van con una línea argumental marcada, con un lore, con un contexto, con un storytelling. En esta con especial motivo, porque es la gran final y es el enfrentamiento estrella. Pero eso pasa en todas las jornadas de FMS. Ahora bien, es que a ti el reglamento no es que te sugiera, es que te obliga a penalizar las pensadas, las repetidas, las preparadas, etcétera, etcétera. Entonces tú en el momento que dices, no, es que si me pongo yo rima a rima, es que no puedo hacerlo. Hay un momento que tú no puedes saber si realmente es una cosa pensada del momento o ha sido previo. Siempre le pongo el mismo ejemplo de una batalla que hubo en Plato de Blon contra Mennac, donde en el minuto de ataque, de propuesta, ya, pero yo no estoy dentro de esa cabeza, o sea, yo sé que si de repente... Pero te tienes que mojar, Soen. Tú te mojaste con RC cuando le dicen lo de Blon, lo de... Primero van los minutos, luego los segundos y luego los Blones, tú le calcaste un feo a eso porque era una preparada. Es un MC, tiene un rendimiento de 6 durante toda la batalla, siempre hay una franja de variabilidad, ¿vale? Está entre el 4 y el 6. Y de repente llega a los minutos libres y en la propuesta lanza 4 barras, full coherencia, con escenografía, bailando y tal. Eso sí que lo puedes tú señalar como que está preparado. Pero yo, por ejemplo, si Blon cuando empieza contra Mennac en el plató le tira un minuto de vikingo, yo, ahí yo no sé, si Blon le ha pasado por la cabeza las ideas hace un mes y es algo involuntario, pero ya está preconcebido. O no sé si Blon antes de empezar el minuto, porque Blon es un pavo que tiene un cerebro increíble. Ya, 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 ya. Entonces, al final, la conclusión de todo esto es que lo que hay que premiar es lo que es más improvisado o parece que es más estimulante del momento. Porque si tú te pones a calzar, es la discusión eterna que he tenido yo con Mr. Ego. Mr. Ego cuando era juega hacía, eh, preparada, cero. Pero realmente no lo sabe 100%, a no ser que como te diga hay una variabilidad estadística. Pero aciertas, aciertas o fallas si te mojas. Si no te mojas, tío, para eso ponemos a cualquier jurado que vaya a poner a todo uno para arriba, porque no se atreve a penalizarlas. Entonces, en el momento en el que estás 100% seguro de que eso es un preparadón, por supuesto que le metes un cero. La rima de Hander que se quita la camiseta y hay que ponerlo de cero. Es un cero. Eso lo identifica a cualquiera. Pero yo a lo que voy es que sois jurados oficiales y tenéis la capacidad, porque yo creo que tú tienes la capacidad para difamir entre estos más o menos freestyle. Entonces, en base a esto tienes que trabajar. O sea, yo no puedo decir que es un preparadón 100%. Yo puedo saber que está preconcebido, con lo cual hay una base muy baja. Y si hay algo que está muy improvisado, por ejemplo, Zasco, que pilla la sílaba, le hace un A-B-B-A-B-A-B-A, ahí me demuestra que Zasco está improvisando. Correcto. Entonces, la batalla de Gazir contra Chuty, lo que tú conoces como freestyle con la mente en blanco, es algo que cada vez existe menos. Y se ha visto cómo ha progresado las temporadas de FMS, y realmente, que también es improvisar. Porque realmente están metiendo ideas a tiempo con barras que a lo mejor, claro, claro, hay muchas formas de freestyle. Hay momentos de mucho freestyle en esa batalla. Es que yo acabo de ver a Capo diciendo que hay un 20% de freestyle. Es que yo pienso, yo pienso, pero ¿qué tipo de freestyle? Eso es mentira. Porque, bueno, de verdad, como defiendes tú el freestyle con Zasco en el parque, como tú lo haces, me está diciendo que en esta batalla hay mucho freestyle como el freestyle que tú conoces. Easy, hard y temáticas son freestyle. A excepción de la repetida de Gazir. Bueno, pero tú no sabes si Chuty también ha repetido cosas. También en el kickback, por ejemplo, Chuty hay una que dice lo de tienes la boca a la altura de mis huevos. Y en USN dice algo muy parecido. Sí, pero eso ya puede ser más bien un refrito. Pero yo a lo que voy es que, vamos a ver, si hay ocho rondas y de las cuatro Easy Hard y dos temáticas, es decir, la mitad, están demostrando improvisación, personificando en todo momento, creo que a eso le podemos llamar freestyle. Tal vez no en su máxima pureza como Benet y Zasco. Ok, te lo compro. Que hayan estímulos no significa que sea freestyle. Obvio, está claro. Porque si sale la palabra ahí, te están personificando. Lo de, por ejemplo, soy el sastre del desastre y no doy punzadas sin hilo. Eso es un repetidón. Y eso es un repetidón y puede ser con sastre, con hilo, con coser y con aguja. Pero es que ha llegado un momento, que esto no sacó el humor del freestyle, hay un momento, tío, que todo pertenece a muchos campos semánticos en plan entre sí. Entonces, al final, el cerebro ya les va por ese guión. Yo no puedo votar esa batalla. O sea, que realmente, si fuéramos robots, podríamos hacerlo porque tendríamos una enciclopedia con memoria. Y en el futuro, quizá, haya una persona que esté detrás de nosotros, de los jueces, tío, diciendo, banderita roja, esto está preparado de tal batalla que tal. Pero nosotros, a día de hoy, conocemos muchas más repetidas de Gazir que de Chuty porque de Gazir se ha descubierto hace poco que habían muchas repetidas y hay una batalla que tal. Pero de Chuty también hay cosas repetidas. Entonces, yo creo que ponerte a valorar esa batalla de esa manera es injusto porque el 100% de la información, si nos ponemos estrictos a castigar las pensadas o los refritos, no vamos a llegar nunca. Y para votar esta batalla así, tendríamos que dar un margen de dos semanas y tener a gente buscando las pases de datos con todas las batallas que hay. Tampoco es eso. Igual hay batallas que están grabadas que lo han refrito y que no hay constancia de ellas. Es que no lo sabemos, pero a Gazir se le señala por eso. Tú si tienes la información de, como yo, por ejemplo, que veo las tres primeras de Gazir y digo, brother, estos son repetidas, las penalizo. O sea, tú si identificas una repetida me dices que en el Chuty Gazir no las has penalizado. Entonces, ¿en cuál? ¿Qué repetidas dices? ¿Lo de Moisés que dice la réplica? Esa, por ejemplo, es una. Sí, pero que... ¿A eso qué le pones? ¿La compras? Es que yo en directo no puedo estar parando, pensando todo el rato en si esto está repetido o no. Es parte de tu trabajo, soy. Bueno, pero si, por ejemplo, dices lo de que aspires a tan poco me recuerda a la rima de potencia de lobo estepario... Penalízalo. ¿Por qué? Porque te lo diga el reglamento. Es que te lo diga. No, pero que tampoco... Es que eso no es así, bro. El reglamento te dice que tienes que premiar al que demuestra más freestyle y penalizar al que no lo demuestra. ¿Cómo es lógico? Ya, pero hay cosas que tú no sabes. Es como cuando de repente Gazir no sé qué... Pero si lo sabes. ¿Qué es? Hay un momento en la temática... Es el que, es el que. Coño, acabas de decir que esa te recuerda mucho a otra rima. Pero no tiene nada que ver el significado, Rodrigo. Mira, para empezar... Me extraña que siendo cocainómano aspires a tan poco. Pires a tan poco. Y esa para mí, esa para mí es un refrito. Cuidado. Es que si te pones así... Para mí ya tienen menos... Ya, yo tal vez concibo el freestyle a la hora de votar FMS como más buscarle todo, ¿ok? Tanto lo bueno como lo malo. Para mí no es lo mismo un refrito. ¿De una repetida? No es lo mismo una repetida que una reciclada. Y no es lo mismo que me preguntabas. Una pensada. Para mí sigue sin ser, entre comillas. O sea, para mí es igual de ilícito el hecho de lanzar un preparadón, una frase toda preparada, que de utilizar un refrito, tío. Porque en ambas el esfuerzo mental está siendo mínimo. Un refrito puede ser una rima similar. Por ejemplo, que esto le pasa mucho a Sweet Pain con conceptos rollo Tupac o cosas así más oscuras. Pero no es un pensadón, tío. O sea, un pensadón o un preparadón que es peor que una pensada. Lo pensadón te digo en plan las dos barras. Porque sí que es verdad que la gente muchas veces... Cuando yo improvisaba en 2015, bro, hace la edad de la prehistoria del freestyle. Yo cuando afrontaba una batalla antes de hacer un minuto, tío, tenía cuatro frases de cuatro conceptos diferentes. Y yo lo que hacía era... Obviamente con muchísimo menos nivel de que está establecida el día de hoy. A mí la gente va a decir, a ver si te piensas aquí a alguien. Pero tío, yo cogía el concepto final y con esa terminación hilaba las barras uno, dos y tres. Eso es una manera de afrontar una batalla. Porque tú cuando contestas un minuto, tú ya sabes qué vas a responder. Sí, pero una cosa es contestar. Evidentemente para contestar tienes que pensar primero escuchar y luego desarrollar. Pero yo te estoy hablando de normal. Es que para empezar un refrito, tú lo haces sin intencionalidad. Pero una pensada, tú la tiras con alevosía. Por ende estás haciendo trampa de manera directa y queriendo. La pensada es peor, pero el refrito es más fácil. Porque no te genera un esfuerzo de búsqueda mental. Más o menos. A ver, es como tu salida fácil, pero realmente no es... Pero no es voluntaria. Claro, no quieres hacer trampas. Entonces, ¿por qué apuntar a Gacir con un AK? Si el problema está en que entregar... No, no, pero si yo no estoy apuntando a Gacir con un AK. Yo lo que te digo es que Sohn tienes que tratar de ser lo más justo posible. Y al igual que premias ciertas consideraciones, creo que hay otras que hay que penalizar. Porque solo estás premiando y hay que penalizar ciertas cosas. Por ejemplo, Chuty. A Chuty le tendrías que penalizar el kickback. Hay cosas... No, o sea, yo lo que no puedo hacer, al no penalizar eso... Tampoco sé yo si Chuty de repente ha cogido... Si se supreparan. Pero escúchame, Quesada. Puede que Chuty... Chuty también es un tío ultra mega inteligente. Y puede que Chuty... Chuty se habrá visto el vídeo de Gacir soltando repetidones. Ahí está. ¿Dónde se ha visto el vídeo? Quesada. Dentro de la batalla es lícito, entre comillas, pensar algo. ¿Quién te dice a ti que Chuty, antes de Lissimut, ha dicho... Hostia, voy a lanzarle preguntas de co... No lo sabes. Con lo cual, lo que está bien... Escucha, escucha. Lo que está bien es premiar que Gacir salga airoso de una situación que realmente está siendo más injusta para él. Correcto. No penalizar a Chuty, sino darle más valor a que Gacir sale de ahí. ¿Ambas? Bueno, y digamos... Premias a Gacir y penalizas a Chuty por prepararse. Pero es que tú tampoco sabes si Gacir, cuando hace la primera pregunta de por qué esa camiseta no la lavas... Igual está igual de pensada, pero está peor estratégicamente planteado. No tiene nada que ver, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué una más efectiva? No, no porque sea más efectiva. Es que una, tiene un contexto previo que tú, sin ver previamente, primero el vídeo y segundo, aprenderte de memoria las rimas. O sea, esta vez el sueniano está aplastando al factoriano y lo sabes. No, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Brother, ¿tú ten en cuenta? Que la... ¿Cómo es la...? Es que fíjate, a mí lo que me cuesta... Es algo tan subjetivo que tú no puedes saber 100% que... Reprodúceme de manera exacta, reprodúceme de manera exacta la rima del puntillista de Gacir. Soy el sastre del desastre y no doy puntillista. No, no, la famosa repetida esta de no hay brocha gorda para no sé qué puntillista. Para un pintor puntillista. A que te cuesta asimilarlo y volver a reproducirlo. Bro, Chuty, las dice perfectas las tres. Claro. Eso está más que estudiado. Eso está estudiado, premeditado, con alevosía. Eso es algo tan cantoso como respecto a lo de los glones. Hay cosas que son a libre interpretación y no existe la verdad absoluta. Mamón, que siempre que es con cariño, te lo digo, siempre te lo he dicho, tío. No hay verdad absoluta. Te digo el por qué. Porque cuando también termina, por ejemplo, Gacir, que de repente le sale lo de spoiler. El comodín de la verdad absoluta. Y dice... No es ningún comodín. Es un comodín porque, tío, es que eso está más que claro. Te estoy dando un FPS fuerte, ¿eh? No, a ver, podemos discernir de... Vale, la repetida, el refrito, esto y lo otro. Pero hay cosas que están más que claras. No me has dejado terminar. Lo que te quiero decir, tío, que a veces molaría que escuchases un poco más. Que te quiero terminar ahora de decirte esto. Cuando termina Gacir una ronda, le dice lo del spoiler y lo de las sorpresas. ¿Vale? Y de la manera que lo dice, eso es una rima que le dijo Chuti a Menak. Y mira que yo veo freestyle. Yo tengo la suerte de poder estar con el tema de YouTube y yo veo muchísimo freestyle. Y aún así, hay repetidas que se te van a escapar siempre. Y de repente coge y le dice lo de... Soy el dueño de esta empresa. ¿Cómo dice? Aquí no hay spoiler. No hay spoiler, se acabará las sorpresas. Y Gacir se lo mete finalizando el round a Chuti. Ahí tienes tú una libre interpretación de si puedes ser tu guiño. En plan, te la meto por el culo. ¿Sabes? Porque a mí esa reciclada sí que me parece guay. Sería en plan de... Ahora, ¿qué pasa con el spoiler? Eso puede ser una reciclada. O está haciendo refrito. Con lo cual hay que darle beneficio, tío, a las cosas que son espontáneas, tío. O sea, es que no puedes hacer una caza de brujas constante, brother. No es una caza de brujas. Es tratar de ser justo. Es que, tío, tú pasas todas por el aro. Es en plan... A ti te da igual en esta batalla que sea freestyle o no. La declaración tuya es... Bueno, como no puedo decrimirlo... No, o sea, si hay cosas... Lo de Handel, por ejemplo, tío, está claro. O sea, eso es... No, no, te hablas de esta batalla. ¿El qué? ¿De esta batalla? ¿De esta batalla no penaliza nada? Que Chuti, antes de verbalizar la frase del kickback por la boca, tenía pensado que le iba a decir esas frases. Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Si es dentro de la batalla, es lícito. Si es en su casa, es ilegal. No lo sabemos. No lo sabemos que sea... Así lo que estás incentivando es que hayan preparadas en el freestyle. No, lo que estoy incentivando... ¿No hay penalización? No me escuchas. Lo que estoy incentivando es que la gente improvise más porque eso se le beneficia más. Estoy animando. O sea, tú estás yendo con una fusta. Están metiendo en el mismo saco. Están metiendo en el mismo saco todo. Aunque prevéis un poco más el freestyle... La diferencia entre tú y yo es que tú estás yendo con una fusta a la gente que crees que se las prepara sin tener unas pruebas definitivas para ello y yo lo que estoy haciendo es darles un trozo de pan a los que mejor improvisan. Esa es la diferencia entre tú y yo. Ya, pero si a ti te están colando improvisación real de todas las maneras, no puedes esgrimir lo que es preparada de lo que no, de lo que es un refrito, o diferenciar una reciclada de lo que es un refrito o una pensada. Entonces no tiene sentido, brother. Así lo que pasa es lo que hay en la élite, que a día de hoy proliferan las preparadas. Hombre, pero si se hace todo lo más preparan. No, en la élite, pero eso lo hacen, por supuesto, eso lo hacen todos. Por eso un minuto de propuesta de un competidor. Pero es que no puedes meterte en la cabeza de ellos, que es dentro de la batalla. No, meterte no, pero tío, lo que sea más cantoso que esto te huela mal, tío, porque es como igualmente tú has dicho con anterioridad, hay minutos que de repente pegan un pic con cuatro barras de coherencia y tal. Por supuesto. Y en esta batalla, si porque dices que son chuti y gazir, no vas a penalizar porque tienen mucho tiempo para pensar, mucho tiempo de meses y tal, y que pueden preparar y que por eso no penalizas porque no sabes a ciencia cierta. Pero a ver, a ti te pagan justamente por eso, por identificar. Esto no freestyle. En esa batalla, en esa batalla, obvio que hay freestyle, pero hay un freestyle de meter las cosas a tiempo, proyectar las ideas y demás. Mira, yo te voy a hacer un resumen muy claro de esto que te quiero decir, ¿vale? Yo la batalla de chuti contra gazir lo resumiría en una pelea, en un duelo de espadachines de esgrima, y cada uno fue con el mejor AK-47 del mercado, solamente que gazir tenía más munición que chuti. No, realmente no, porque esa batalla para mí, en todo caso, mira, para empezar esa batalla, tú la botas al revés de lo lógico, porque esa batalla es... De tu lógica, ¿vale? No, no, de la lógica, de acuerdo a la realidad, digamos, hay dos caminos en esta batalla, o es chuti de primeras o es una réplica. Que te salga gazir sin ya. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Cualquier decisión, lo que sería un error, que se haga, es que hubieran cuatro chutis de seis, y hubiera un gazir de veinte. A mí gazir me salió de diez, se me escapó una rima que dijo chuti, que yo tengo la valentía de salir a verlo. Y es la rima de estar en saque de puerta, que encima, cuando la voto, me ha hablado mucha gente que me ha dicho, Soen, no has visto el vídeo adecuado, porque el vídeo, tío, es que el presidente cuando saca de... se ve que le da un balonazo a un chiquillo. Pero le da un chiquillo. Yo el vídeo que vi en internet, estabas haciendo un saque normal. Yo eso no tenía ni idea, tío. O sea, es humano... No, pero ya no te hablo de esa. Gazir para mí ganaba de siete puntos. Ya no te hablo de esa, brother. Porque mi perspectiva, mi punto de vista, y lo que yo valoro en esa batalla, porque tú esa batalla no... es que... es una batalla que sabe que... es que no te puedes poner a castigar, porque tú no sabes la mente de cada uno que ha pensado cuánto y con cuánto tiempo anterior, tío. Eso no me vale, tío. O sea, a Handel le puedes meter un rosco, cuando se quita la camiseta. A Handel sí, ¿por qué Handel? No, porque Handel se quita la camiseta y la camiseta ya está escrita, bro. O sea, si Gazir sube con una libreta y se pone a leer una libreta y hace así a la cámara, sabes que está preparada la rienda. Tenéis que ser más valientes en el jurado. Así pasa que os cuelan muchísimas cosas que no son freestyle, tío. Tengo que ser más valiente en el jurado, de verdad. Tengo que ser más valiente que ser el único que vota a Gazir de primera si sale después a argumentar y a votar más delante de la peña. No, no, no te hablo de las explicaciones, no te hablo de transparencia. Te hablo a la hora de penalizar, porque creo que penalizáis poco las preparadas y por eso proliferan. En parte eso es responsabilidad del jurado. Y ahora bien, de lo que hablo del Chuty Gazir, creo que estás totalmente equivocado en esa votación. No he visto tu votación en íntegra. Lo que veo de los abanicos de momento en el Easy y en el Hard, creo que con Chuty tienes un buen abanico dentro de lo que cabe, ¿no? De si puede ser del 1 al 2, pero por ejemplo ya la escenificación, que le metes el 1.5 de Gazir a Extra, eso atenta contra el reglamento. Pero totalmente. Mi interpretación en esa batalla es que Chuty va con la actitud que lleva siempre, de que va súper sobrado, porque realmente es un tío que va sobrado, y Gazir es un tío que va como un perro rabioso cayendo de la banda, en plan, te voy a matar. Son dos maneras diferentes de afrontar la batalla. De hecho, si ves la batalla más adelante... Si Gazir va sobre excitado, brother. Gazir va sobre excitado y le pones el 1.5 en escena. Hay un momento... Joder, pero mira cómo va con la rabia y cómo se desenvuelven en el escenario. Pero si va sobre excitado, brother, que hay momentos que ni sigue la base de los excitados que va. Gazir es un chiquillo así, y cuando rapeaba, hermano, no existía nadie. Era una bomba así. Y eso son cosas que tú vas a ver en directo, tío. Pero que eso me da igual. Que sea grande, que sea pequeño... Hombre, entiendo que te da igual porque tú no estabas en directo. Igual que el kickback. Pero si es que da igual. ¿Cómo puedes decir que Chuty es mejor en el kickback, bro? ¿Qué eso lo has dicho tú? No. Que Chuty es mejor en el kickback. No. No, Gazir es mejor en el kickback y en el segundo minuto libre. Ah, vale, vale. Es que hay muchas opiniones de gente que dice que es mejor. Si Chuty la segunda, a Riman y la entiende. No, no, no. ¿Qué le dice a Gazir la segunda pregunta? Gazir, en todo caso, puede rascar la réplica, o digamos que es superior a Chuty, en kickback y segundo minuto libre. El resto... El segundo minuto, igual que el segundo minuto, dices tú que no responde. Que no responde las seis. No responde las seis, tío. Según tú responde dos. Responde dos. Dos, incluso puedes hacer tres. No, no, sí, lo hizo ayer. Lo hizo ayer. No, mi pregunta es, mira. De las seis que tú... Tú marcas seis, ¿no? Sí, seis de seis. Tú marcaste seis allí. En orden, en orden, bro. No sé, a mí me parece una locura. Esa del reglamento es un minuto de propuesta, propones un minuto, propones seis cosas. Sí. ¿Vale? Y luego tú respondes. No vale solamente con enumerar. Pero tienes que... No, no, pero, brother, por favor, lo de Bennett, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Qué le dice Chuty? Tú no eres mi rival, mi rival es Bennett. A mí me apoyan los del TikTok y me apoyan también los del hip hop. Y le contesta y le dice, ¿hablas de Bennett? Pues tú eres el Atlético de Madrid. Es que no te estoy hablando de Bennett. Es que él no está hablando de Bennett. Él está hablando de a mí me apoyan todos. O sea, el argumento. Hace una referencia a Bennett 100%. Pero eso es una referencia, no una respuesta. ¿Entiendes? Ese es mi punto. ¿Cómo vas a calcar a un tío que hace una referencia un punto por hacer una referencia? Tengo la sensación de que te ha pasado como te pasó con Mau, ¿vale? En el sentido de que al final todo se hizo como más agravado porque estás acostumbrado, tío, a decir, va a pasar esto. Y se te suele cumplir. No, pero si me da igual. Y al final ha ganado Chuty, tío. Y todas las opiniones contrarias a ello, tío, por los aires. Le has prendido fuego. Brother, no. A mí me da igual. Pero si a mí me da igual el predicto, ¿no? El vídeo que sacas diciendo, porque verbalizas, y dices que probablemente sea el mayor tropiezo de mi carrera como juez, tío. Para mí lo es, brother. Al igual que para mí Chuty gana la batalla. Pero viéndola en directo y votándola de nueva. Y para mí, tropieza brutal. Y no entiendo la opinión de Soen y otra, cabrón. Es decir, que es el mayor tropiezo de mi carrera como juez. Es que verdaderamente lo pienso. Verdaderamente lo pienso. Pues tío, pues yo sinceramente digo que lo más justo es una réplica porque hay en esos cinco jueces que estamos... Y vota Cacir, cabrón. Claro, en esos cinco jueces... ¿Con diez puntos? Votamos la batalla de una manera. Bueno, de siete porque no pillo una rima. Ya está. Bueno, de siete, de diez, lo que sea. Pero es que te sale lo totalmente contrario al, digamos, lo habitual en esa batalla que normalmente... Y la sigo leyendo así, bro. Es que la leo así. ¿Fantástico? Pues tal vez es una interpretación errónea. Tal vez es una interpretación errónea. Mira, otra cosa que dices, que es lo de la construcción. Cacir no construye mejor que Chuty ni un momento. Ah, ¿no? De verdad. Hombre, va más espídico, mete más relleno. Es más, en una temática tal cual dice, no, porque vengo ya a Beethoven o algo así. Pero si cuando se meten en la movida esta del WhatsApp, bro, Chuty todo lo personifica. O sea, que Gacir se memoriza las rimas y Gacir le segmentan en varias aperturas, tío. Pero la construcción no es lo que propone. La construcción es de las primeras palabras. Hermano, pero si la primera intervención del hard mode, aunque sea repetida, si te dice hilo, soy el sastre del desastre, no hay punteo sin hilo. ¿Ves? ¿Ves? Es que no quieres atender a razón, bro. No que no quiera atender. Es que eso es un repetidón. ¿Y cuánto se ha repetido Chuty? El sastre del desastre. Que Chuty le repite diez veces de que eres un... No sabes Chuty en su casa cuántos hard modeísimos ha echado y cómo repite después. La diferencia entre Chuty y Gacir es que Gacir se le ha pillado, bro, ya está. Pero, tío, no es que se le haya pillado. Es que el nota se ha repetido 58 rimas. Es uno de los tíos que más se ha repetido del freestyle. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Entonces, lo de Gacir lo identifico. ¿No lo penalizo? A pesar de que lo identifico. Eso sería hipócrita. Y es injusto con Chuty. No, tienes una base y luego lo que haces es darle beneficio a las cosas que ves que es freestyle. Y que son respuestas. O sea, te están robando en la cara y tú vas... Dices lo contrario, ¿no? En plan, este tío me está robando una manzana, pero señalo al que me está diciendo... Tú no puedes tener la potestad de ponerte a meter roscos porque sean cosas... Pero si te pagan para ello, Soen. Me pagan para evaluar una batalla y ejercer la interpretación del formato FMS con la experiencia que yo tengo. Y es lo que es. Que te dice que valores adecuadamente el freestyle en el momento y que penalices lo que nos freestyle. Y estás haciendo solo una parte de las dos, ¿entiendes? Pero vamos a ver, tío. Vamos a ver. Que esté preparado. Es lo que tú estabas diciendo antes. Que sea un pensadote es peor que sea un refrito. Correcto. Tú no sabes lo que has pensado ahí. O sea, no podemos... Lo que tendríamos que hacer es... Algunas cosas sí, otras no. Hay algunas cosas que sí son más cantosas y otras que no. Pero hay cosas que son repetidas. Y tampoco las has penalizado. Pero antes de que se me olvide. Lo de las respuestas. Que esto me interesa mucho. Porque yo tengo una... Un inciso. Quédate con eso que me vas a decir. Pero para que veas la diferencia de que a mí, como leo yo la batalla para mí, gana Gazzir por poco. Por los matices que te digo. Y yo veo cómo votan mis cuatro compañeros. Y veo el resultado que hay, aunque dos personas dan Gazzir por encima. Dos chutes y dos réplicas. Y yo dos réplicas con Gazzir por encima. Y lo que yo digo es que lo más justo es una réplica. Porque al final de cada uno del jurado, cada uno leemos alguna cosa. No digo que lo más justo sea de Gazzir. Y tú dices... Ya. Que todo lo que no sea, que chute y gana o que es una réplica, es una aberración, bro. No, 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 no. No, no. Yo no dije eso. Lo que me pareció un canteo es que tú votaras a Gazzir. Eso me parece un canteo. Que dentro del jurado oficial hubiera una votación directa a Gazzir. Y hablando de justicia, ¿no es injusto para chute y no ganar de primeras cuando tiene dos votos? Por ejemplo. Es que depende... Cuando el resultado es así, no, no es justo. No, porque yo soy uno de los jueces que sabe. ¿Justicia para quién? ¿Justicia para quién o con quién? Cualquier votación en esa batalla es injusta. No. Lo que es injusto es votar a Gazzir de primeras. No, ¿por qué? Eso es una colada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que atenta contra la lógica. ¿Por qué? A excepción de kickback y segundo minuto libre. ¿Tú no has visto la cantidad de comentarios de la gente que te ponen en el tema sacado, no? Hay de todo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que me ha dicho a mí que Gazzir ganaba de sobrao? Bro, lógico. Escúchame. ¿Fans de Gazzir? ¿Fans de Gazzir? ¿Y tú no estás siendo un fan del Chuty? ¿Que tú no contemplas situación? Porque a mí hace un mes me estabais llamando hater de Chuty. ¿Entiendes? Y estabas diciendo que yo sobrevaloraba a Chuty también. ¿Cómo? Contra Zasco, por ejemplo, que me sale que gana Chuty. ¿Por ejemplo? ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, pero yo no te estoy diciendo infravaloras a Chuty. Es que yo eso no te lo he dicho en ningún momento, ¿entiendes? Yo no es que no te estoy diciendo infravaloras a este, sobrevaloras a este o a lo otro. Yo lo que te digo es que atenta contra lógica, que tú vayas contracorriente en una votación que lo lógico normal es que te pueda salir una réplica, ok, con puntos a favor de Gazzir, pero directa, directa, sí, sí, y eso siempre te lo digo, que tiene que haber criterios distintos, pero acorde a la realidad, Gazzir esa batalla no la gana directa nunca. Porque tiene dos momentos, tiene kickback y segundo minuto libre, el resto, Chuty domina la batalla. Estamos hablando de ocho... ¿Tú crees que la deluxe también crees que está por encima? Sí, la primera intervención de Gazzir, cuando es lo de la pistola de la Biblia, hermano, te cala las cuatro con sentido súper bien y la otra... A mí no me parece tan heavy esa rima, pero a lo que voy... Hace una intervención así en todo el deluxe como la que hace Gazzir en esa... Vale, en el deluxe puede ser que te salga más parejo porque están bastante subidos de nivel, yo en lo personal creo que está ligeramente por encima Chuty, pero ok, te puedo comprar, que depende de a quién le preguntes, esté más igualado o inclusive esa para Gazzir. De todos modos, creo... Hermano, si ves el chat, si ves el chat, no está ni lógico. Si el chat me parece fantástico. Y es tu comunidad, hermano. Me parece fantástico mi comunidad y dos mil personas... Pero que me da igual mi chat, mi comunidad, me dé la razón o no. Yo soy fiel a mis principios y a lo que yo pienso. Igual que lo soy yo, pero yo te respeto y tú no, ¿entiendes? No, yo te estoy respetando, pero me parece ilógico. Me parece ilógico. O sea, es respetable porque eres juez oficial, pero no es una falta de respeto pensar que va... que atenta contra la lógica. Creo que va... No se acorde a la realidad, ¿entiendes eso, eh? Porque lo normal es que te salga una réplica de una batalla... O sea, hablando ya... Porque esto es muy fácil, ¿no? El tema de la democracia a veces atenta contra, digamos, la gente también que entiende más de la media. Porque hay mucha gente que ve batallas, pero no comprende todo. Yo creo que tú comprendes mucho más que la media. Entonces, las cuestiones son... De una batalla donde hay ocho rondas, si la primera parte la domina a Chuty hasta el kickback, y luego te puedo comprar que en segundo minuto libre, y tal vez también en Deluxe, Gazzir sea superior a Chuty, no puede ser que te gane esa batalla a Gazzir. No es posible. Voy a revisar un momento mi puntuación. Espérate, que es que de cabeza no me hace. No es posible. Y es más, fíjate, en el Easy, que es donde mejor arranca Chuty, solo se saca dos puntos. Le saca dos o tres puntos, sí. ¿Dos? Sí. Porque le calcas un y medio en escena a Gazzir. Sí. No he visto el resto, no me ha dado tiempo porque ya te han metido a debatir. O sea, quiero que atenta contra la lógica. Atenta contra la lógica, bro. Contra tu lógica. Pero hay un sector de gente, un sector bastante grande de gente. Sí, si fanáticos hay en todos lados, bro. Pero ¿por qué tienen que ser fanáticos, Quesada? ¿Por qué no puede ser gente que lea la batalla a su manera? Porque no es que sea mi razón, tío. Cuando alguien viene... No, porque cada vez que alguien me dice gana Gazzir, no me da ningún argumento válido. No me da ningún argumento con sentido común. Que me diga, mira, Gazzir gana directo por esto, por esto, por esto. ¿Pero te paras a escucharles para decir que no te dan un argumento válido? No me los puedo parar. Porque yo te he visto antes permabaneado a la gente. Hombre, permabaneado. Aún notas que vienen y me dicen, ¿por qué le criticas cada patrona a Suen? Y es en plan, brother, no tiene nada que ver. Vale. Te vas permabaneado, pero por estúpido, básicamente. Entonces, yo lo que he leído ayer, cada vez que veía que alguien decía, yo comparto con Suen la votación, no he visto ningún argumento que diga, por esto, por esto, por esto. Simplemente porque o son fanáticos de Gazzir, que celebran el título, pero no he visto todavía a nadie salir a defender la victoria directa de Gazzir con un argumento válido. Mira, para mí, Elisi, Gazzir, o sea, Chuty dos por arriba, ¿vale? Elisi es mejor de Chuty. Poca distancia. A mí, el hard, me gusta más Gazzir por un punto y medio por la construcción que tiene, bro. Y te lo puedo argumentar casilla por casilla. Empezamos mal, empezamos mal. En temáticas, en general, Chuty está mejor. Y lo digo la verdad. En hard mode, espera, espera, antes de proseguir. En el hard mode, tienen las tres repetidas que no condenas. ¿Cuáles son las tres repetidas? Las tres primeras. La de Sastre, el desastre. Sastre, el desastre. Luego tiene otra en la segunda y una tercera. Bueno, pero... Tres repetidas. Vale, y las pensadas que le puedes decir... Es que no... Por eso te digo que es mi forma de valorarlo, que no puedes hacer eso, tío. Correcto. Sí, sí. Sí lo puedes hacer porque el reglamento te da pie y te obliga a hacerlo. ¿El qué? Penalizar lo que no es freestyle. Así. Sácame el reglamento para callarme la boca donde pone que tengo que penalizar o que no es freestyle. Sácame lo. Hay una pa... Joder, me va a buscar ahora el reglamento. Me está llenando la boca, bro, diciéndolo. ¿Dónde está? No, se me está... Vale, pues... Si quieres, paro el debate y busco el reglamento. Ahora de manera online y busco el apartado, que es un reglamento de 60 páginas que lo sabes perfectamente. Cabrón, hay un apartado que te lo dice expresamente. Lo pone o no. Mira el reglamento. Búscalo. Mira el reglamento. Búscalo. Bueno, búscame el apartado donde pone expresamente que hay que penalizar lo que no es freestyle. Vale, por favor. Reglamento. ¿Vale? Ahí está. Busca el momento de cómo se debe votar en formato FMS. Creo que es el ecuador del reglamento un poco más allá. Ya, de paso, ya que lo tienes por ahí. Regularidades en eventos y actas de batalla, jurados, designación. Igual está por ahí. Creo que ese no es. Creo que ese no es. Este es el 2.0. Este es el de la FRF. Sí, sí. Sí, es el que voy a buscar. Bueno, sanciones e inelegibilidad. Igual está por aquí. Creo que no es ese. Creo que es en... 95 o 99. Designación. Criterios de evaluación. Página 65. Por ahí es. Creo que es por la página 65. Por ahí es, ¿eh, bro? Y si no me equivoco... Vale. Mira. El sistema de votación en formato FMS consiste en el contenido de cada patrón se evalúa de 0 a 4, siendo 0, quedarse en blanco o muy trabado y siendo 4, un patrón perfecto que cumpla muchos criterios de recompensa y ningún criterio de penalización. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, bro. Mira. Si no es muchísimo. Beta el 12.5 guía generales de votación, ¿vale? El primero es fijarse en los detalles que demuestran una improvisación real y en los matices criterios que hagan más o menos meritorio a fin de que gane quien más mérito se hace para ello. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Correcto. Sí, pero si eso te digo que existe. No dejarse llevar por el ruido y el espectáculo. El jurado debe tener su propio criterio. Correcto. No verse influenciado por preferencias personales. No discriminar ni positivamente ni negativamente a nadie por aspecto físico, procedencia local y bla, bla, bla. Las rimas considerables como sangre sucia, que esto siempre me dicen ¿por qué penalizas la sangre sucia de lesa moralidad? Pues mira, las rimas considerables como sangre sucia de lesa moralidad de mal gusto que hagan referencia a aspecto personal de la vida de oponente no serán necesariamente penalizadas pero queda a criterio del jurado salvo que parezcan preparadas pero tampoco recompensadas por ello. Ser exigente a la hora de dar cuatros fijarse en el contenido completo de la intervención la nota refleja la calidad del bloque de las cuatro barras priorizar la valoración de respuestas a punchlines inmediatos y una forma válida de utilizar el sistema de votación FMS es hacerlo por comparación esto también ¿vale? Y luego me falta criterios de penalización en el 12.7 y aquí es donde vamos penalizar trabadas penalizar inventarse palabras valorar menos las referencias a material genérico sospechoso de ser preparado porque no se ha contestado o autocontestado esos son frases puentes y o reciclado copiado incluso aunque gocen del apoyo del público el jurado debe velar por la improvisación real y creativa A ver 12.7 ¿cuál? 12.7.3 valorar menos las referencias a material genérico sospechoso de preparado Claro y yo lo valoro menos poniendo la base ¿entiendes? Es que tú no lo estás milupalorando Valor menos no significa meterle un rosco Cabrón pero no estoy diciendo meterle un rosco es que tú directamente dices que no hay que penalizarlo Es que tú vas contra el reglamento aquí Yo le he puesto un 3 a Gacir en una rima reciclada que yo no había pillado Pero vamos a ver Soen tú lo que defiendes de esta batalla es que no puedes penalizar y ponerte a penalizar nada cuando el reglamento te está diciendo que tienes que valorar menos justamente eso Pero porque es súper complicado identificar ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero si identificas una y no lo haces ya te estoy sentando el reglamento La que identifico es esta, mira Pero si yo te estoy diciendo que en el hard mode ya solo yo hay tres que son las tres primeras que hay que valorarlas menos acorde al reglamento Pero es que ellos son directos no lo pillo, tío Pues mal, mal ahí ¿Por qué? Ahí estás fallando Ya, pero yo no puedo ser un enciclópeo Lo que habría que hacer Sí, yo lo entiendo brother Yo entiendo tu parte humana de que hay cosas que no puedes llegar a identificar como preparado Pero cabrón que es que estás diciendo en esta batalla que no te puedes poner a penalizar nada No me puedo poner a pensar en qué cosas están preparadas Lo que has dicho es que no has penalizado ninguna Pero porque no lo has identificado, tío ¿Sabes? Pues es un fallo tuyo y por eso tal vez te sale Gacir y por ende es un resultado que no es acorde a la realidad Es a lo que vamos Yo en ese aspecto no estoy de acuerdo porque hay muchas cosas de Chuty que también Pero es que te dice el reglamento Bueno, pero escúchame si yo penalizo esas dos de Gacir Decías que no Decías que no estaba en el reglamento Tú eres el juez oficial de FMS No yo, Solen Esto es de FRF Venga Ahora ya no Ahora ya no me vale No, no seas cabrón Tenéis que ser más valientes porque os lo dice el reglamento Y si os equivocáis al igual que os equivocáis para bien también os tenéis que equivocar para mal Yo creo que lo más justo sería que después de este tipo de batallas después con el tiempo se pudieran volver a votar y que la gente lo valorase como tal ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es imposible que en directo en una batalla con tantísima tensión que se pueda ver igual cuáles son las repetidas o no Pero si no tiene validez Es que lo que es injusto es que al final como Gacir se ha sacado un vídeo con tantísimas repetidas ¿Sabes lo que te quiero decir? Está mucho más expuesta que las de Chuty Bueno, pues que le hagan una Chuty que Chuty también ha repetido rimas Lo que pasa es que Gacir es más cantoso Gacir ha sido mucho cantoso Lo justo sería revisar la batalla otra vez y verla después con todas las fallas y con todas las cosas que se repiten Pero por ejemplo lo de que aspires a tan poco eso por ejemplo a mí no me parece que sea penalizable ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final Es un refrito Es un refrito A lo mejor en lugar de un 3 sí podrías quitarle medio punto Yo por ejemplo con la sangre sucia como la penalizo Yo la sangre sucia creo Te digo una cosa tío Lo del tema del reglamento nosotros porque nos ponemos estrictos pero hay jueces en muchas ligas que streamo yo Hemos visto votaciones bro Hemos visto votaciones tío Y hay minutos increíbles que ponen 0,5 en flow entre todos ¿En las casillas extras? En las casillas Eso es una fumada hermano Eso no tiene sentido Eso mira En otros países Mira sí que te doy aquí la razón en que en FMS España a día de hoy podéis ser los más capacitados a la hora de interpretar el reglamento a pesar de que no lo interpretáis del todo Porque por ejemplo Noel por ejemplo en la casilla de skill mete ahí cosas que no tiene que meter Bueno eso yo ya Eso no lo sé yo Por ejemplo que he escuchado que Blond dice que Noel mete ahí si tienes mucha continuidad en los patrones te premian skills Eso no tiene nada que ver y eso no se puede hacer Pero normalmente digamos que todos los jueces tenéis una capacidad para interpretarlo dentro de lo que cabe lógica y coherente Por lo menos unánime y compacta ¿Sabes? Pero tío en Chile salía 120-130 las batallas Eso atenta contra el reglamento porque están votando mínimo con el 2-2 y medio de base cuando hay que votarle con el 1 y luego tener la vara de medir con todas las las batallas acuerda de ello Pero vamos que más allá de eso tío creo que a título individual es la peor votación que te he visto Y no he visto la votación como resultado final veré ahora veré ahora el el englomerado de ronda a ronda pero creo que uno de los detonantes que te pueden llevar a que gacites al ganador uno es el no haber penalizado y otro vamos a ver digamos el abanico de momento con Chuty creo que lo llevaba bastante guay con Gacir creo que vas un poquito más por encima Para mí la diferencia es eso es el tema de la construcción de Gacir yo creo que al final Chuty quiere dar una sensación de que va sobrado y que no lo va pero construcción ¿a qué te refiere bro? a la construcción en plan del desarrollo de los conceptos a mí el hard mode me gusta más Gacir a mí el hard mode me gusta más Gacir te lo digo de verdad es que realmente el hard mode bueno pues claro porque hay o sea compras la construcción pero porque no penalizan las repetidas pero como tal la construcción yo por ejemplo ahora hay dos hay una repetida que si que le meto un uno pero hay dos de ellas por ejemplo yo no que las tres primeras sean repetidas yo eso por ejemplo no la había visto yo en directo pero es que tío la construcción tío de Gacir de verdad o sea yo soy el único que ve a Gacir en esa batalla la primera parte hasta que no llega al kickback que no está sobre enérgico yo creo que se empieza a notar sobre enérgico a partir de las temáticas o sea creo que al final en el easy y en el hard es algo normal en el loro de la batalla porque Gacir va con el te voy a matar y el Chuty va pero demasiado hay un momento que sí hay un momento para mí va a pasar de revoluciones creo que es en la temática whatsapp si no me equivoco en la segunda yo desde el easy hasta que no llega al kickback y él ve que le empieza a dar la vuelta a Chuty lo veo sobre enérgico y tú en cambio en lugar de ponerle el 0 en Casillas Estras le pones 1,5 le premias porque para mí por ejemplo la manera de entrar la manera que tiene ya te digo Chuty conforme empieza al principio lo que Gacir hace demostrando a nivel interpretativo a nivel teatral de coger y subirse al barco cuando él mismo lo ha dicho en la entrevista o sea al final del easy y de Chuty todo el mundo está gritando y cuando entra Gacir está gritando pero es que la sensación que da Gacir de que al final parece que esté solo en el escenario brother en plan de estás a tope pero quiero ¿sabes? a mí eso sí que me da esa convicción tío o sea que o sea que bueno como tal como resumen que ahora veré ya tu votación por acabar el resumen está el resumen ronda ronda ¿qué es lo que te sale? mira en plan lo digo ya mira el easy me sale Chuty por encima dos puntos dos el hard Gacir uno y medio o sea así que Chuty arriba temáticas cuando voto la de Whatsapp me parece que Chuty es más efectivo aunque me gusta más que Azir que eso lo comento en el vídeo si no me equivoco ¿pero qué te sale? me salen temáticas en general Chuty uno arriba contando las dos temáticas Chuty un punto por arriba luego el random Gacir un punto y medio por arriba porque lo que sí que penaliza a Chuty sí porque a Chuty o sea lo del tema de lo de las preguntas como yo no puedo no lo penalizas tampoco claro porque como yo no puedo saber si lo ha pensado al principio de la batalla tío o si lo traes desde hace dos meses pues al final es lo que te digo me resino a darle más valor a las cosas que sí que veo que tal ahora vamos a lo de las respuestas vale libres me sale Gacir por encima del segundo minuto por el tema de la respuesta seis arriba que es para mí que son las seis respuestas y el de luz Gacir medio arriba o sea lo que decanta la batalla lo que decanta la batalla son los minutos es el segundo las seis respuestas del segundo minuto de Gacir mi visión mi opinión creo que donde Chuty gana tiene poco margen de maniobra o sea creo que debería tener un poquito más en lo que es easy en lo que es temática y tal porque te sale dos un punto por arriba y claro normal que luego en los minutos te salgas seis Gacir y eso haga que gane Gacir pero claro la cuestión es que también ten en cuenta que le calcas seis puntos de respuesta si quieres lo analizamos no tengo ningún problema si no mira yo me las anoté las que son te las digo lo repasé después por si me había equivocado vale yo para mí no son seis para mí te puedo comprar la mitad como mucho en un formato FMS tres porque la primera es tú ves robos por todos lados le dice Chuty y él contesta con lo de silbar a la salida en el bazar de hecho Chuty la tercera frase se traba en la del bazar o sea no se entiende o sea das por hecho a lo que se refiere pero la tercera frase se traba mira hace lo de me roba no sé quién me roba no sé quién me roba no sé quién que hace una construcción bastante pobre es cuando entra y hace un cuenta en vez de un cuando entra bueno pero independientemente de eso que a lo que voy que son los argumentos la primera que le dices tú ves robos por todos lados y Gazir le dice a ti te silbaron a la salida es como un y tú más que yo normalmente no suelo comprar esas cosas el y tú más es como te dicen hijo de puta bueno no y tú más lo mete la situación bien cuando sale el escenario te silbaron o sea extrapola el silbito ahora ahora habla que no habla eso que digo que al final a mí lo que sí que me parece que se le premio el punto porque lo del silbito del robo lo extrae desde el bazar y lo saca a una situación del escenario a nivel argumento de batalla para mí sí que se merece ese punto yo soy una persona que exige yo esta es una yo esta la puedo comprar en plan yo no la pongo como tal pero entiendo que la puedan marcar como respuesta luego la del mundial de Corea ok vale creo que sí que no hay debate luego las preparadas también ok porque le dice sí mi repetida es un DLC de las tuyas creo que incluso está de puta madre con la referencia y tal está de loco en plan tú también repites luego las otras tres son repites rimas te llama repetidor pero en ningún momento realmente le está diciendo eres un estudiante o sea sí que le hace una comparativa una analogía y realmente Gacir le dice a ti el que te ha jodido el año es el máster para mí eso como tal no es una respuesta porque lo que incide Chuty es eres un repetidor lo que está diciendo es que Zasko es que con Zask Zasko le ha jodido el año porque le ha quitado un punto con lo cual está apurado el máster ya pero me parece un respuestón bro no porque yo lo que te estoy diciendo es que eres un repetidor bueno ya pero al final Gacir lo extrapola hacia la movida educacional tío a mí sí a mí me parece un respuestón eso a mí no me parece respuesta tío porque no responde el argumento y responde más bien la referencia hace referencia a pero no responde a ¿entiendes? cuando una persona coge un concepto tío y lo consigue luego desarrollar de tal manera que encima lo personifica y lo extrapola porque al final Gacir lo que está haciendo es lanzando una cosa de Chuty más genérica a nivel de repetir y Gacir lo está pescando para decirle sí pues toma hablando de estudiante que sepas que el máster te ha jodido y vas nervioso por él capullo ¿sabes? a mí sí que me parece entiendo tu parte tío pero a mí darle un punto tío que es un puntazo a una respuesta pero la da vueltas la da vueltas sí pero no al argumento que eso es a lo que voy para mí responder es darle la vuelta al argumento ¿sabes? no como tal al concepto a la referencia ¿sabes? porque para mí premiar con un punto me parece excesivo y yo esto es otra cosa que planteo que no sé si deberíamos quitar los puntos por respuesta porque es como redundante claro yo entiendo que en tu formato que es tan exigente que no des los puntos así como así porque un punto significa mucha diferencia sí pero por ejemplo aquí que realmente lo que yo te digo desde el momento cero que mantengo el argumento de que tengo que premiar lo que es el freestyle a mí sí que me parece que Gazir está demostrando improvisación ya pero sería como también en un 4x4 meter un punto extra porque estáis respondiendo en un 4x4 cuando se presupone que en un 4x4 tengo que responder al igual que en un minuto de respuesta en el 4x4 hay que seguir el hilo en el momento en que no lo sigues y te caes un poco claro ahí es diferente lo mismo en un minuto de respuesta realmente brother es que un minuto un minuto más complicado porque al final el 4x4 la gente que lleva improvisando poco lo hace mucho pero rapear un minuto entero no porque al final tengo un debate ahí muy interno con las respuestas porque ya de por si se supone que tienes que responder tú en tu época cuando tenías un minuto de respuesta si no respondías máximo respondía 3 o 4x4 si ya era momento de genialidad pero 6 en orden bro y eso como lo haces también porque contesté más no dentro del patrón dentro del patrón yo ya dentro del patrón que sé que estás haciendo referencia y esto va seguido aquí pero no te pongo el minuto de respuesta como por ejemplo la del tiktok y la del hip hop y dice mi rival es Javier a mí me apoyan los del tiktok y los del hip hop a mí me apoyan todos no te estoy diciendo que yo sea Bennett y Gazir lo coge como haciendo referencia a Bennett del Atlético y que no tiene la Champions entonces eso a mí tampoco me parece a mí me parece una burrada bro o sea que de repente coja si la rima buena Chuty se lo saca de la manga para la propuesta vale lo del tema del hip hop y lo del tiktok también es súper épica pero que de repente coja y diga a Gazir sí porque el trasfondo de esa rima es sí metes tú a Bennett no te preocupes chaval que no es que tengas a Bennett es que encima eres el segundón porque encima no tienes la Champions chaval a mí me parece una genialidad hermano sí pero punto de respuesta a mí sí a mí sí que me lo parece tío a mí me lo parece me parece muy buena rima pero no punto de respuesta porque él te está hablando de otra cosa y lo del cabezón tampoco es que le tira le tira físicamente y le dice lo de el saber no ocupa lugar pero pero la memoria sí por eso es cabezón y dice me dices a mi cabezón si allá donde estás tío te dicen que los calvos te llaman feo y los feos te llaman calo a mí sí que me parece la cuestión para mí para que se considera la respuesta sería responder al tema de cabezón de la memoria o darle la vuelta en ese sentido ¿sabes? es que seguir ese hilo del argumento si hubiera sido una pequeña claro o sea es lo mismo que lo de Bennett o sea lo de Bennett por ejemplo al final habla de TikTok habla de redes sociales Chuty ¿entiendes? pero a mí si me respondes el trasfondo de la rima es Bennett de por medio igual que el trasfondo de la rima final es el efecto físico que se contrapone pero claro esa es la referencia es el trasfondo es la lectura pero no es el argumento y para mí responder es responder al argumento a lo que yo te estoy diciendo no a lo que estoy referenciando o como cuando por ejemplo se agarran a algo para responder de una palabra de relleno o algo así para mí eso no lo consigo respuesta ¿sabes? porque es como tematizar es como hacer empezar a hacer referencias y no contestar a los argumentos y creo que premiar con un punto extra tío coño son 6 puntos que son los 6 puntos justamente que le hacen superior en ese segundo minuto libre y realmente yo a mi modo de ver las cosas tendría que tener 3 puntos entonces ya ahí a lo mejor nos vamos a dar la réplica yo entiendo eso ahí puede ser igual ahí está un poco la diferencia a nivel de interpretación ¿sabes? está ahí es que realmente está ahí yo creo que Urban tal vez el año que viene tendría que quitar los puntos de respuesta minutos de respuesta o que en medio de un minuto sea medio te lo iba a decir lo que fuera medio punto yo también estaría de acuerdo porque uno creo que es bastante ¿sabes? pero para mí sí que lo es ya te digo por el trasfondo de las rimas y por cómo veo que funciona su mente ¿sabes? entonces ahí está con lo cual al final no es el tropezón más grande de mi carrera es una manera diferente de interpretarlo que creo que también puede seguir un sentimiento lógico ¿sabes? sí que lo es sí que lo es porque tienes votaciones mucho más acorde para mí totalmente joder pero por ejemplo el suite contra Blond ¿suit Blond fue? suite Blond o suite Sawi me salía suite de primeras y los otros cuatro compis eran réplica el Zasko Skone yo fui el único de Zasko mira la importancia de esta batalla ya pero lo que te quiero decir es que lo más justo no es lo que voté yo sino lo que votamos todo el equipo en conjunto vale la réplica pero tú a modo individual creo que está muy errado o sea creo que es el voto menos menos lógico menos coherente que has dado es lo que pienso para mí sí que lo es y más con la explicación que da brother sabiendo donde tú dices esto de tal esto de tal esto de aquí no me convence no me convence para mí yo voy a dar un paso al frente y te digo que yo respeto hasta el hecho de que tú no respetes mi votación no no pero sí que la respeto bro o sea como tal que no entiendas que esto es un ataque o una falta de respeto ¿entiendes? al igual que cuando yo es que no me lo tomo así tío pero en el momento no es que no lo es ya pero tú date cuenta la gente que tú mueves tío y toda la gente que te ve que si de repente hay un momento dado no porque sea la gente que te ve sino la gente más joven que ve el freestyle al final nosotros y te incluyo somos ídolos para ellos entonces por eso ahí también si tú de repente dices wow sonas la mayor tropiezo de la carrera a mí porque no me afecta tío porque yo confío mucho en mi trabajo y tendré cosas muy diferentes o habrá como como tropezones que tú veas o cosas con las que la gente con quien puedas discernir pero joder puedes hacer mucho daño tío con eso a mí me puedes hacer mucho daño no estoy pidiendo no estoy pidiendo tu cabeza o sea eso es un gajet del oficio como si vienes tú y me dices ya pero sabes el poder que tienes tío ya y qué hago no hago la crítica joder pues que no entiendes bajo ningún concepto cómo he podido votar así sabiendo que quizá tengo la mayoría de cosas es más de lo mismo pero si dices que ha sido el mayor tropezón de que tal al final estás como encorsetando tío una etiqueta que a mí me da igual porque el día que yo vea que no sirvo para esto o que no tengo nada que aportar nadie me tiene que echar ya me iré yo por donde he venido no no de puta madre y es muy loable lo que digo que joder eres el único al final de los 5 que está explicando con pelos y señales todo yo creo que el paso a la profesionalización es eso tío si totalmente y creo que gracias a eso se te va a valorar más o sea a pesar de que la gente no esté de acuerdo como en mi caso creo que te respeto más que cualquiera de los 5 por el mero hecho de explicarlo aunque tú me veas que yo diga que es el mayor tropiezo lo importante es que lo explicas aunque no esté de acuerdo al final con la explicación tampoco ni con la votación o sea creo que es mucho más respetable y es mucho más loable que vengas tú y digas mira y sobre todo que vengas a mi canal sabiendo que estoy totalmente en contra de esa votación y digas pues mira creo esto 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 y es verdaderamente lo que creo entonces coño es para aplaudir y te lo reconozco y al igual que digo que para mí es la peor votación que has podido hacer en toda tu carrera también creo que es muy loable y creo que es muy aplaudible que vengas aquí y lo expliques con dos cojones así que gracias por ello ah joder y por cierto lo que estábamos hablando antes aquí te doy la razón con que realmente la gente en general deberíamos ajustarnos más a esto pero o sea sobre todo ya te digo por todas las ligas la de España la que menos pero también sabes porque al final lo llevo diciendo años tío de hecho llevo yo tiempo diciendo que quiero hacer como una especie de pequeño programilla en plan pues invitando participante y juez de otras ligas porque me parece que es importante tío al final como poner pequeños ejemplos en los que se lea bien el tema de las casillas extra porque parece que no pero a la larga es muy muy importante y eso y sobre todo pues el tema en esta batalla que se deberían de penalizar las cosas que se interpretan que son repetidas sí ahí te doy la razón lo que pasa es que al final en directo tío era si nos ves a los cinco jueces estábamos en plan hombre estaría estaría con una tensión brutal y yo digo como tiene que estar mi cara desde fuera bro no no tiene que ser súper difícil o sea si yo yo ya te digo que teniendo aquí seis mil o ocho mil personas viéndome votar yo ya sentía muchos ojos encima imagínate siendo juez oficial ahí que es lo que digo imagínate a parte con un criterio diferente al resto porque al final a mí me salió de Gacir fue el único que me salió claro de Gacir pero yo sabía yo cuando terminé la batalla yo tuve la sensación que ganaba Gacir por poco ¿sabes? y si me hubiera salido lo hubiera leído de otra manera diría mira tíos eso ha sido un momento de presión ha sido una patinada que todo lo que llevo de bagaje realmente serviría como para que se me perdonase ese tropezón por decirlo de alguna manera y más aún si soy transparente lo digo ¿sabes? sin ningún tipo de problema pero bueno al final creo que es importante tío que en un elenco de 5 jueces pues yo sé que tú y yo coincidimos en muchas de las votaciones y hay algunas que dices joder que locura pero al final está un poco la clave es eso tío que y esto lo has dicho tú siempre que haya alguien que valore más en plan el flow que haya alguien que valore más en plan los skills y tal o sea que haya como correcto ya pero como aquí son los mismos perfiles por eso me chirría tanto tío de verdad es que sería muy raro con otro jurado me costaría creer que hubiera un voto para Gafir creo que ha sido algo muy único ya muy único entiendo lo que dices pero ya te digo creo que al final la lectura de la batalla es esa supongo que ahora la verás habrán cosas tío que no compartas porque hay cosas que igual dices bueno esto está de más o quizás esto esté de menos lo que sea pero simplemente eso quería aclarar un poco lo del tema del free quería volver a recalcar que para mí lo más importante es valorar las cosas que sí que se demuestran que son freestyle y sí que pienso que es una batalla en la que ambos sabían que estrategia tenían que trazar pero para mí la lectura que yo tengo es que Gafir leyó mejor la narrativa de la batalla y Gafir estaba como más preparado a nivel estratégico de afrontar esta batalla de freestyle haciendo un resumen a rego general es el ejemplo de las escopetas que te he dicho de las aca no estoy de acuerdo ni creo que vamos a estar de acuerdo nunca pero hay que estar de acuerdo en estar de acuerdo también no no completamente bro es que esto es muy importante porque al final un debate se basa en eso lo importante es venir dar los argumentos compartirlos en lo que no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo pero es importante porque luego la gente recoja ambas posiciones y habrá gente que te dé la razón a ti habrá gente que me dé la razón a mí o habrá gente que esté en el medio pero lo importante es eso tío hacer acercamientos y debatir estas cuestiones porque tú sabes que la gente de ahí dentro tío de la élite no viene a debatir y no quiere debatir y no quiere hablar y no quiere confrontar opiniones por muchos motivos y creo que es algo que va en contra del freak porque fíjate lo rico que ha sido la conversación que al final hemos tenido en cuenta tantas cosas como mejoras para el año que viene como lo de los minutos de respuesta como lo del reglamento como lo de que en otros países el reglamento se tiene que ir más a rajatabla etcétera entonces creo que eso es lo importante y es lo bonito más allá de que yo creo que gana Chuty y que tú piensas que gana Chuty así que eso te lo agradezco mucho y ole por ti tío y por último yo creo que sí que obviamente habría que yo creo que este tipo de batallas o las batallas en general no sé cómo habría que instaurarlo pero para realmente hacer una penalización legal para las batallas por el tema de repetir rimas debería de valorarse o haber un bar o haber algo a posteriori porque si no es injusto es injusto por ejemplo para Gafir sería injusto en esta batalla es algo que comenté yo también está como más expuesto está como más en la vitrina lo que Gafir por último lo del bar es una idea que di hace también bastante tiempo y ya no solo para el tema de por ejemplo tú ponte soy juez oficial y tú también y yo te digo tío en el hard mode has puesto estas tres y son tres repetidas entonces tú ya tienes el contexto como de hostia vale puedo modificar mi votación o por ejemplo yo no entiendo una rima y me dices tú oye mira esta rima que tú le has puesto un three y medio sabes por qué es por esto por esto por esto entonces creo que tal vez enfriamos un poco a los competidores si existe un bar pero daría veredictos más justos porque habrán cosas que uno entiende y otro no habrá otra gente que diga esto es repetido o esto no o esto es pensado o esto es tal y creo que podemos adquirir veredictos más justos no sé si jugando un poco a la contra de la dinámica del show pero creo que sería bastante importante la verdad pues sí estoy de acuerdo pues nada tío vamos muchas gracias tío muchas gracias por venir fuerte abrazo tío es lo mejor chau chau